Vean lo que le acabo de regalar a Amy Díaz, un carro del año, vean nada más, un carro del año para Amy se lo merece. Yo le dije que con el primer bono le iba a regalar un carro del año. Ah, ya, te hubieras comprado algo tú para mí, que esos papeles son falsos. Felicidades por tu carro, Amy, mira, te lo estoy regalando. Toma, es tuyo. Ay, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegas? Oye, ya estoy aquí, te estoy esperando y tengo mucho frío. ¿Por qué andas en el vendero? ¿Y por qué disfrazaste tu carro? ¡Ey, Amy Díaz! ¿Cómo estás? Oye, qué guapa te ves. Bueno, yo sé que siempre te ves guapísima. Yo también, me gusta tu suéter. Ah, ya sabes. Oye. ¿Qué onda? Pero primero que nada, ¿por qué te tardaste? Tengo como 20 minutos ahí parada. ¿Se ve bonito o no se ve bonito? ¿Te gusta? Sí, se ve bonito y sí me gusta, pues cómo no me gusta. ¿Se ve ready o no? Sí, no manches, está bien chido. ¿Qué onda? ¿Cuándo lo compraste? ¿Cuándo lo compré y lo saqué de la agencia? Pensé que ibas a llegar en el verde. Te ves chingón, te ves bien, te ves algo bello. Sí. Te lo acabas de ganar. Así le dijeron a mi mamá. Ay, ya, ni es como mi presencia. Mira, te voy a decir algo. ¿Te acuerdas que te dije que con lo que ganara, en mi primer bono te iba a regalar un carro del año? Ay, ya, déjate de cosas y mejor vámonos. Neta, tengo hambre. Tengo mucha, mucha hambre. Es en serio, aquí está, es tu carro. Ya vámonos, por favor. No, es tu carro. Déjate de cosas. Es tu carro. Seguramente lo acabas de sacar de la bendita agencia y te lo dieron por favor. Que no, es tuyo, ve. ¿Qué va a andar siendo mío? Mira, aquí dice. Ay, ya, Rudo, no te conociera. En mi días. Para mí que son más falsos que... Que no, es tuyo, es tu carro. Es tu regalo. A ver las placas. Feliz año nuevo, feliz cumpleaños. Ay, ya no te crean. Feliz todo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, toma, es tuyo. No es cierto. ¿Qué es tuyo? No es cierto, pueden ser papeles falsos. ¿Cómo van a ser falsos si diste tu nombre? Le voy a tomar una foto para que lo veas. Mejor te tomo una foto en el carro, yo a ti, ¿cuál? Rudo, me estás jugando, no te quiero nada. ¿Para qué quiero yo que me regales un carro? Luego me vas a querer cobrar el favor. Le ves, vean lo que le acabo de regalar a Amy Díaz. No le creas. Es un carro del año, vean nada más. Un carro del año para Amy, se lo merece. Yo le dije que con el primer bono le iba a regalar un carro del año. Ah, ya, te hubieras comprado algo tú para mí, que esos papeles son falsos. Felicidades por tu carro, Amy, mira, te lo estoy regalando. Toma, es tuyo. ¿Qué es tuyo? Júrame. Toma, ahí te regalo un celular, ese sí es tuyo, pues, pero te lo regalo. Oye, júrame. Mira, Nevisitos, 2022, un Jetta, ¿tú querías un carro así? Sí, pero... ¿No te emociona o qué? ¿En serio con tu primer bono me lo estás regalando? Pues, ¿cuándo te llevo? Aquí está el carro, mira, yo tengo otro carro. Ay, Rado, no, 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 no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero. ¡Felicidades! Oye, pero no había blanco. Es que el negro casi no me gustó. ¡Ay, no, Fris! ¡Está hermoso! Ni modo, ¿qué quieres que lo grapé, Rosa? Ya hasta te le puse todo, casi todo, pero... Oye, pero préndelo o algo, yo qué sé. A ver, préndelo tú, enséñame. Edúcame, por favor. Edúcame, ¿cómo te va a educar? Mira, fíjate. Güey, no te quiero que me lo vayas a regalar. Para mí, que va a abrir la gente y me lo va a quitar en una semana. ¡Ah, su máquina! ¡Ah, su máquina, eso! Está bien bonito, lo amo, lo amo, lo amo mucho. Oye, pero no había un moño más grande que vaya de acuerdo como... Pero con ese se ve bonito, a mí me gustó. ¿Querías uno más grandote? No, este está chido. Neta, me encanta. Hombre, se ve algo bien. Vamos a sacar una historia aquí de este lado para que se alcance a ver más bonito el carro. Sí, ¿me tomas una foto? Sí, a ver. ¡Ay! Aguant. Me diste toques por corriente. A ver. Eso, se ve algo bien. Pero a ver, ven, darte para acá. Vamos a tomar una historia de acá para que se alcance a ver el carro hacia acá. Sí, para que se alcance a ver el moño. Mira, ven. De hecho, te la tomé. Ay, guardala, guardala. Sí, ya, ya, ya la guardé. Ah, pues otra vez, nunca está de más. Sí, nunca está de más. ¿Se prende solo? ¿Qué, el carro? Sí. No. ¡Qué pedo! ¡No mames, el carro, güey! ¡Se lo están robando! ¿No manches? Rodo, no es cierto. ¡No mames! Eso, amigo. ¡Eymi! No, 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 no. ¡Uy, el carro! Le dejaste la llave pegada. Le dejaste la llave pegada. En una colonia. Pues es que se nos dé llave. Pero en una colonia que es famosa porque se roban los pinches carros, Rodo. ¡No mames! Pues yo tengo mi carcacha si quieres. Te puedo ayudar a buscarlo. Pues si es tu carro, Emi. ¿Cuál es mi carro? Ese no es mi carro. Lo estás pagando tú. Ay, Rodo, no me hagas esto. Es tu carro, Emi. ¿Pero por qué le dejas las llaves adentro? ¿Cómo se te ocurre? Ya estábamos ahí. Ya nos diéramos ido. Necesitamos marcar a alguien para que luego, luego lo... Todo por seguirte el rollo. Bueno. Señorita, me acaban de robar un carro. Un Jetta. Un Jetta negro. Un Jetta negro. No sé. No alcancé a ver a la persona. No alcancé a verla. Tenía barba y gorra para atrás. Tenía una barba y gorra para atrás. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué color era la gorra? Ah, creo que negra. No sé. Creo que era negra. Y el muchachor... Es un Jetta, un Jetta. Negro, no trae placas, no trae placas. Dile que tiene un moño, debe que tiene un moño. Trae un moño, trae un moño. Capaz se lo tiraba. Trae un moño como gris. Sí. Ahorita aquí en la zona de playas. Sí, 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 cerca del Walmart. Ay, no, 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 no. Cerca sí, no. Pero se puede enrastrar, se puede enrastrar. Por favor, a alguien me lo hiciste, por favor, por favor, rápido. Y luego es un carro nuevo, Rodo, ¿no? Que te mande una patrulla o algo. O si tenemos que ir a la delegación y levantamos un reporte. Ok, gracias, señorita. No manches, no me voy a quedar sin carro nomás. Estás bien tonto, Rodo. Así que ya no te huites, todo va a estar bien. No, es que sí estoy preocupado, ¿sabes por qué? Todo va a estar bien. Son materiales, son cosas materiales. El carro no era mío. ¿Cómo crees? Pues ya me lo habías dado. Ni tuyo. No, ya me lo habías dado a mí. No te entiendo. Era una broma, ahí, mira, una broma. Y ese carro es del jefe. Ay, Rodo, tú y tus pinches bromas. ¿Cómo se te ocurre hacer una broma con el carro de... No llores, no llores, todo va a estar bien, Rodo. Lo voy a hablar, le voy a... No te van a correr, te lo prometo. No, no, no le voy a hablar al CEO. ¿A quién? No le digas nada. Te van a correr. ¿Y es que qué hago? Pues hay que buscarlo y hay que hacerle la lucha. Yo estoy seguro que van a entender. ¿Te acuerdas que estaba haciendo la broma? Le robaron el carro a Amy. Rodo, a mí no me lo robaron. Le robaron el carro a Amy. Rodo, a mí no me lo robaron. No me embronques, yo te voy a ayudar, pero no me embronques. Abusivo. Sí, yo no fui, a Amy se lo robaron. Rodo, no. Que ahí viene para acá. Perdóname. Rodo, ¿pero por qué no manejas así? Si ya estamos grandes, te siento que te voy a ayudar. Te voy a dejar la neta. Te voy a ayudar a encontrarlo. Rodo, no me dejes aquí sola. Oye, oye, Jass. O sea, Rodo como que agarró el carro sin avisar para hacerme una broma. Y entre la broma llegó un fulano y se lo llevó. Y me echó la culpa que yo lo había sacado. Y ahora no sé qué va a pasar porque ya no sé si me van a creer a mí mi versión. Pero es que yo no agarré el carro. Y no sé qué hacer porque no, quiero que me metan en broncas. O sea, el carro pueda aparecer o lo que tú quieras pedir. Yo no quiero que me metan en broncas a mí por cosas que yo no he hecho. Y en cuanto puedas, márcame. Ya sé que estás ahorita en tu horario de descanso, pero please, en cuanto puedas, márcame. Porque no sé cómo le voy a hacer. Ya llegué con el carro. ¿Dónde está? Era una broma, era una broma también. ¿Me marcó? Era una broma, era una broma. Se lo llevó Ángel. Me marcó nuestro jefe y le tuve que colgar la llamada. No, también sabía él. Es que estaba planeado que estaba escondido por allá. ¿Y dónde está el muño? Por eso te quité. ¿Y de quién es este carro? Pues es del jefe. O sea, ¿qué no va a ser mío? No me digas. No te regalo nada porque te lo robas. No, 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 no. No se va a la intención de hacer violencia. ¿Qué? ¿Por qué? Se supone que Ángel me subo ya del otro lado. ¿Curley? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Eh, güey, no mames! ¡Me dejó! ¡Me dejó! Bueno, plebes, si les gustó este video, déjenmelo en los comentarios. Si quieren que haga más bromas con Amy Díaz o que me haga bromas a mí o que hagamos la pareja tóxica o lo que quieran, déjenmelo en los comentarios. Ya saben. Lo de tóxica me gusta. Sí, a ella siempre le sale lo de tóxica. Ya saben, activen la campanita, notificaciones, suscríbanse a mi canal. Pum, pum, pum. Sigan. Suscríbanse al mío también. Mi Instagram. Sigan el Instagram de Amy Díaz. Suscríbanse a su canal porque ya casi llega al millón. Ya es. Me siento dichoso de tenerla en mi canal porque celebridades así no se tienen hoy. Ya cállate. Estoy enojada contigo. A ver, ya dame mi canal. Pero bueno, ya nos vamos. Nos vemos en un nuevo video. ¡Jalados, plebes!